Vamos a conversar sobre lo que es una comunidad con asociación o lo que usted ha escuchado como un HOA o Home Owner Association. Mi nombre es Norbiz González, soy agente de bienes raíces y hoy voy a explicarte lo que significa una comunidad con asociación. Una comunidad con asociación es aquel tipo de comunidades que tiene regulaciones donde hay restricciones, hay normas y también hay servicios que ofrecen por un pago mensual. En algunas comunidades estos pagos son trimestrales. Es importante que usted se informe cuáles son las regulaciones que tiene esta comunidad. Porque cada comunidad tiene normas diferentes a otras como servicios. Hay comunidades donde usted encontrará piscinas, canchas de tenis, campos de golf, campos de fútbol, etc. Muchos servicios, seguridad sobre todo. Para cualquier otra información pues no duden en contactarme por aquí siempre dejo mis datos. Si le gusta este tipo de mensajes que por aquí les ofrezco, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita que de esta manera podrán recibir más noticias cada vez que yo publique este tipo de información que es hecha con mucho cariño para ustedes. Gracias. Gracias.